Tengo 20 años de servicio, actualmente trabajo en una escuela bilingüe en Santa María Pasco, pues con niños hablantes de la lengua mixteca, tenemos 42 alumnos en la escuela, es una escuela bidocente y pues ahí trabajo con otro compañero, soy la responsable del centro de trabajo, pero también soy maestra de grupo, atiendo tres grados, mi grupo se caracteriza como grupo multigrado porque tengo cuarto, quinto y sexto grado, pues bueno, las condiciones de la escuela, de la comunidad son muy precarias, tengo niños que viajan o que caminan, generalmente no viajan, sino que caminan de sus casas para llegar a la escuela, a veces una hora, 45 minutos para poder llegar a la escuela. Son niños que son de muy bajos recursos económicos, donde en sus casitas pues no tienen ni siquiera energía eléctrica, llegan a la escuela pues en condiciones muy, dijera yo, muy pésimas porque llegan ellos sin desayunar, a veces en su bolsita cargan una tortilla de trigo, a veces con un poquito de salsa, simplemente. Hay niños que han tenido la oportunidad de desayunar, y ellos me dicen que desayunaron a veces un cafecito y un taco, a veces con un huevito, con arroz o con sopa, eso es lo que comentan. Hay veces que está lloviendo y los niños llegan todos mojados, empapados, llenos de lodo, sus piecitos, y así entran al aula, estamos trabajando, y de repente dicen, maestra ya no aguanto, mis pies están entumiendo, tengo mucho frío, vamos a jugar, no vamos a correr, empezamos, pero a veces está la lluvia, fuera del aula no tenemos techo, entonces tenemos que dentro del aula empezar a hacer actividades que hagan que su cuerpo empiece a generar más energía, para que ellos tengan las condiciones de permanecer ahí. El hecho de que los niños no tengan los medios para poder salir adelante, le pides las tareas y pues no tienen los materiales, quieres generar grandes cosas, desarrollar tantos temas, tantas cosas, pero yo como maestra tampoco tengo los medios, por ejemplo, hay veces que ni siquiera energía eléctrica hay en la escuela, últimamente a la escuela le dotó la presidencia dos computadoras, y eso es lo que tenemos, pero pues de esas dos computadoras no satisfacen las necesidades de los niños, los niños por lo que para ellos es nuevo, el equipo pues quieren explorar, lo que hay, qué tiene, cómo hacerlo, cómo moverlo, pero lo tocan dos y los otros dos, a qué horas, o cuándo, y entonces pues es difícil, es muy muy complicado. Bueno, yo como maestra rechazo la cuestión de la reforma educativa porque el gobierno nos habla sobre una calidad de educación, dice que quieren calidad de educación y yo estoy consciente de que eso debe haber, debe haber calidad de educación, pero cuando realmente tengamos las condiciones para poder generar esa calidad de educación, en las condiciones en las que mis niños llegan a la escuela es muy difícil lograr esa calidad de la que el gobierno hace, ¿no? Y bueno, yo rechazo lo de la reforma porque nos quieren someter a un examen como si fuéramos todos iguales, ¿no? La evaluación hacia los alumnos, la evaluación hacia los docentes, ¿no? Y la evaluación que también hacen a todo lo que es la infraestructura y todo eso, ¿no? O sea, nos quieren evaluar entonces cuando no se están dando las condiciones y nosotros decimos, podemos hablar de una calidad educativa cuando realmente se nos estén dando las condiciones para poder dar eso, ¿no? Pues escuelas equipadas, cuando las familias o los niños tengan las condiciones, por ejemplo, para poder, o los medios para poder, este, tener la información, hacer sus tareas, un niño que llega sin alimento a la escuela, pues es difícil que pueda él, este, apropiarse de todo, o rendir, ¿no? Apropiarse de los conocimientos o rendir lo que el niño debe, debe rendir, ¿no? Cuando un niño solamente está pensando en a qué horas tengo algo de alimento, ¿no? Para poder, este, saciar mi necesidad. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que se puedan lograr, este, pues es eso que nosotros nos planteamos, ¿no? Esos avances. Cuando el niño llega a su casa y tampoco encuentra alimento, ¿no? Porque las familias allá trabajan en el campo para poder, pues, este, producir sus alimentos. Entonces, llegan a los niños y tampoco se encuentran con alimento porque las familias generalmente tienen solamente dos, dos, este, comidas al día, que puede ser en la mañana y hasta las seis de la tarde y otra vez hasta el otro día. Entonces, cuando el niño tiene las condiciones como para poder, este, pues, tener la energía o el deseo de hacer la tarea, de estudiar y todo eso, ¿no? Pues, a veces son unos 300 pesos al mes, a la quincena, a la quincena son como 300 pesos, este, 400 pesos, depende, ¿no? Hay que imprimir, hay que llevarles fotos, a veces hay que, hay que comprar muchas cosas, ¿no? Este, y pues eso no lo tenemos. Yo tengo un salario quincenal de 4,500 pesos, ese es mi salario, ¿no? Este, la gente piensa que ganamos mucho dinero, este, pero pues eso es lo que ganamos y pues yo viajo a la comunidad, entonces tengo a mis hijos estudiando, esos 4,500 pesos, tengo que ver la manera de poderlos estirar a lo más que se pueda, generalmente unos 700 pesos, bueno, porque yo viajo a la comunidad y me quedo toda la semana ahí, ahí vivo en la comunidad y hasta el fin de semana salgo nuevamente. Mis hijos viven en Oaxaca, bueno, uno vive en Oaxaca y la otra vive en Huatulco, está terminando una licenciatura y este, y ella vive allá, entonces esos 4,500 pesos, perdón, este, los tengo que distribuir para renta, para alimentación de mis dos hijos que viven fuera, que no están conmigo y lo demás tiene que ser para mi alimentación y para los gastos de transporte para mí, entonces sí es muy, muy complicado. En la misma escuela yo tengo un cuartito, la comunidad ha acordado que con tal de que no paguemos renta porque de hecho no nos alcanzaría, este, tenemos, puedo vivir en un cuartito ahí que hay en la escuela y este, y así también por las tardes pues podemos atender a los niños que, y hacer trabajos porque aparte de ser maestro, pues tenemos toda la carga administrativa, o sea, toda la carga administrativa la tenemos nosotros, es la mayoría de niños, o sea, hay, digamos, niños que tienen para alimentarse o para que les compren su ropita, sus zapatitos, cosas así, pero porque son padres que salen fuera, digamos, de la ciudad o del estado para poder, este, tener un trabajo y poderles comprar a sus niños, pero generalmente los niños solamente viven con mamá, o a veces con los abuelos, porque los de papá y mamá andan fuera. Yo vi que desde pequeña siempre tuve la ilusión de tener una profesión y, este, y pues siempre también vi que mis maestros, pues, tenían mucho amor, ¿no?, para que nos atendieran, para que aprendiéramos a leer y a escribir y, este, pues eso fue lo que me nació, sí, me motivó a que yo, este, pues, llegar hasta acá, ¿no?, a esta profesión y, pues, ahí estoy, ¿no?, este, hay veces que me desespera por la situación que vivimos, ¿no?, todas estas cosas que, que han pasado, lo último de ahora, ¿no?, este, con esas represiones y todo eso, hay, sí, hay momentos en que dices, ya mejor dejo eso, ¿no?, pero yo sé que mis niños, pues, requieren mucho de nosotros, requieren del apoyo de nosotros y creo que es importante, pues, luchar y estar con ellos, ¿no? No es posible, no es justo que nosotros hemos dado, pues, nuestra vida en las comunidades, yo llevo 20 años y, este, como para que de la noche a la mañana nos quieran quitar nuestro trabajo, donde ganamos una miseria, ¿no?, porque con 4,500 pesos a la quincena es muy difícil vivir. ¡Suscríbete al canal!